Hay una niña ¿Quién es? No le doy sangre Es la cabeza Es la cabeza Es una muchacha Ahora, despeguen De un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza Fue asesinada una mujer en el municipio de El Copey Cesar La víctima fue identificada como Evelyn Margarita Gómez Rivera De 30 años De acuerdo a las autoridades El crimen ocurrió en una zona boscosa adyacente Al barrio Las Delicias del Copey Cesar El cuerpo que quedó tendido boca abajo Registraba una herida con proyectil a la altura de la cabeza La inspección técnica del cuerpo fue realizada por funcionarios de la SIJIN Quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense de Bosconia Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Música Número 7 Música Gracias.